Un átomo tiene 53 protones y 74 neutrones. ¿Cuál es el número otómico? El número otómico Z es el número de protones que tiene, así que va a ser 53. Podéis poner siempre Z igual a P. ¿Y cuál es el número másico? El número másico A es el número de protones más el número de neutrones. Así que este tendría de número másico, porque realmente es la masa que tiene el átomo, porque los electrones se desprecian porque son chiquitinos, chiquitinos. 127 sería el número másico. ¿Vale? Y si os dan esto... ¿Cómo sacáis el número de protones y neutrones que tiene? Pues tiene 53 protones. ¿Y cómo saca el número de neutrones? Vamos a ver. Voy a hablar y ahora vais a intentar entender algo. Voy a tener una actitud vacía. Voy a intentar enterarme. El número atómico es el número de protones que tiene. El número másico es el número de protones más neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Puedo sacar el número de neutrones sabiendo el número de protones que tiene el número másico? ¿Cómo? ¿Cómo? Menos más. Gracias. Gracias. Como A es igual a P más N, yo puedo decir que el número de neutrones es A menos P. ¿Qué? 74. Es el mismo artículo para el número de neutrones. 74 es nuestro. ¡Siguiente! el número de juicio 3, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 9, 10.